Jueves 12 de abril, Hotel Four Seasons de Capital, la presentación oficial de La Dueña, con la señora Mirta Legrán, a partir de este miércoles, todos los miércoles por Telefe. ¡Vamos! Esto que yo emprendo ahora, esto es una nueva Mirta Legrán, ustedes están... Olvídense de la Mirta Legrán de antes, porque además actuó y actuó muy bien. ¿Qué sentís al verla actuar por primera vez? Porque siempre la viste en cine. Mucha emoción, me emociona mucho verla ahí, medio que un pacto casi... Hace varios años trato que no quiero que me nombre ni siquiera para agradecerme, porque me corre un frío bastante interesante con la espalda, pero es lindo, es lindo. Veo los afiches, estoy orgulloso del producto que tengo. Hoy estoy muy orgulloso del producto que creo que tenemos con Endemol, con Telefe, yo estoy muy orgulloso de lo que tenemos y estoy muy confiado. Bienvenido a la empresa, señor Felipe Hernández. Tenés a alguien adentro de la empresa que tiene el poder suficiente como para portarse mal. El Mirta Carajo estaba en el libro, pero sí lo reinterpretamos para que ella esté más cómoda diciéndolo. Mirta no está en el carajo. Mirta está para entrar a grabar 240 capítulos de una tira diaria, o sea, Mirta tiene un... No para, no para, termina de grabar y se va a un cóctel, termina de grabar y se va a una reunión, se va a un estreno y nunca tiene una palabra de desaliento ni de desasosiego para el resto de la gente. Y cuando te marca algo, te lo marca con mucho respeto y con mucho cuidado. ¿Qué es para vos La Dueña exactamente? Un programa de ficción que va a transmitirse en Telefe, con un elenco descomunal y un gran desafío para Mirta y para muchos de nosotros que hacemos personajes bastante complejos. ¿Qué hace esa luz amarilla sobre el mostrador? Señora, disculpe, pero ahorita... ¿No me discuta? Yo soy La Dueña. ¿Cómo es trabajar con Mirta Legrán? Digo, no muchos chicos de tu edad pueden decir eso. No, lo sé, lo sé y es un honor y lo estoy disfrutando y aprovechando a full. Muy respetuosa es, eso me llamó la atención después de toda la carrera que tiene, es muy simple y respetuosa, viene con su letra sabida, te propone para hacer cosas, trae sus anotaciones, como que las estudia y está bien, está atrás del personaje todo el tiempo. ¿Te corrige? No, no me corrige, no me corrige. Si charlamos de hacer cosas, de tratar de meter una relación más de nieto, abuela, que está bueno, está bueno, pero muy bien, la verdad estoy muy contento.